que ya está grabando. Vale, bueno, bienvenidos a todos otra vez a la tercera sesión de Repensando, de esta primera temporada de Repensando a Venezuela. Nos alegra muchísimo poder convocar a gente interesada en el tema venezolano, investigadores, académicos, en distintas partes del mundo, que es lo importante, es lo que hemos estado, digamos, aspirando con estos encuentros. Bueno, quería recordar que, bueno, esto es una iniciativa que lleva a cabo Miguel Vázquez, que es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Irina Troconis, quien está en Cornell University, y yo que ahora mismo, bueno, soy editor de Trópico Absoluto, Manuel Silva Ferrer es mi nombre, para quienes no me conocen y se están incorporando hoy a estas sesiones. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Estamos grabando esta sesión, igual que las anteriores, ya la primera se encuentra en YouTube, y la segunda está justo en este momento cargándose, debe estar en la tarde de hoy, fue la sesión que Miguel llevó a cabo con el fotógrafo Gabriel Osorio. La de Alicia, esperemos que esté también a comienzos de la próxima semana online, para poder tener registro, y quienes no nos acompañen hoy en vivo puedan verla en los próximos, bueno, en el próximo tiempo. Para no perder más tiempo, le paso ya la palabra a Irina, y así comenzamos con la presentación. Gracias a todos de nuevo. Bien, gracias Manuel. Quería agradecer en nombre de los tres al Departamento de Roman Studies de la Universidad de Cornell, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense de Madrid, y a Trópico Absoluto por su apoyo a lo largo de todo esto, y por supuesto a ustedes que están aquí acompañándonos el día de hoy, y de manera muy especial a Alicia, que ha compartido con nosotros su proyecto titulado Guerra y Raza en Venezuela. Alicia es profesora asociada en el Departamento de Languages, Literature and Linguistics en la Universidad de Syracuse. Ha sido parte del Comité Ejecutivo de la Sección Venezolana de Laza y de la División on Latin American Literature from Independence to 1900 del MLA. Sus libros incluyen el volumen editado, Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, de la Biblioteca Ayacucho, el volumen editado de Latin American Cultural Studies Reader, y es autora de Nacionalismos Banales, El culto a Bolívar, Literatura, Cine, Arte y Política en América Latina. La profesora Alicia Ríos ha compartido con nosotros el documento, pero nos va a dar una breve presentación. Hoy voy a estar moderando yo. Los invito a todos a que escriban sus preguntas en el chat, o si se entusiasman y quieren preguntar en persona, también podemos esperar al final de la presentación y les daremos la palabra. Por lo demás, bienvenido y bienvenida Alicia. Y ya me callo y te la paso a ti. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí un viernes al mediodía. Y por supuesto, mi agradecimiento tanto a Manuel como a Miguel, y por sobre todo a mi vecina de Central New York, Irina de Cornell University. Así que debo confesar que pensar cuál sería la mejor manera para estos poquísimos 10 minutos que me toca hablar no fue una tarea fácil, sobre todo porque sé que muchos no han podido leer el proyecto. Por eso voy a leer una parte de este e incorporar luego un cortísimo clip de una de las películas que trabajo. Es el mero final de Taita Boves del 2010, de Luis Alberto La Mata, que fue muy importante en este complicado proceso que siempre implica pensar en la idea de un libro completo. Sobre todo en mi caso, en el que aunque hay un hilo conductor común, me ocupo de un corpus y de momentos muy distintos y distantes. Cuando vi ese final, que ustedes van a ver pronto, por primera vez, de pronto encajaron todas las piezas de ese rompecabezas que yo intentaba armar luego de llevar tantos años ocupándome de las repercusiones de la época de la independencia en la turbulenta contemporaneidad venezolana. La guerra de la independencia, 1810-1830, constituye entonces para mí, en mi criterio, uno de los periodos más determinantes en toda la historia de Venezuela. Durante esos años se configuraron muchas de las condiciones y problemas que han caracterizado el desarrollo republicano posterior. Mi proyecto propone el análisis de diversas representaciones de dicha lequerra a lo largo de ciertos momentos claves. Me interesa en particular marcar las intercepciones entre guerra y color en el sentido racial y explorar cómo se ha venido representando esta máquina de guerra en la prensa, la literatura y el cine venezolanos. Lo que será el manuscrito final va dividido en una introducción y tres capítulos largos. Cada uno de los capítulos se concentra en tres momentos claves de la historia de Venezuela. El primero abarca cronológicamente los años de 1818 a 1822, mientras se enfrentaban como parte de la máquina de guerra a nivel escritural los dos bandos en pugna, el patriota y el realista. La mayoría de los estudios sobre esta época han compartido implícita o explícitamente dos ideas fundamentales que me interesa cuestionar. Primero, que la clase letrada constituyó un grupo homogéneo en que la raza o el color de la piel no jugó ningún papel. Y segundo, que hubo notables diferencias, no solo a nivel ideológico, sino de expresión, entre los dos bandos en pugna. Sin embargo, al revisar los dos periódicos más importantes durante cuatro de los años de mayor intensidad bélica, la Gaceta de Caracas, Realista, y el Correo Lorinoco, Republicano, puede constatarse que, aunque cada grupo defendió implacablemente sus posiciones por demás encontradas, ambos emplearon recursos similares y recurrieron a estrategias de representación muy semejantes. Por otro lado, al revelarse contundentemente hace poco más de una década la condición parda o de color del médico expósito, editor del periódico realista José Domingo Díaz, unida a la descalificación virulenta y recurrente en sus escritos ante la condición mantuana de Simón Bolívar, no queda otro camino que incorporar las tensiones étnicas o raciales dentro del propio grupo letrado. Estas tensiones dominaron el periodo, no solo entre el campo letrado y el popular, sino también dentro de este primer grupo. En el segundo capítulo, analizo dos textos literarios que no suelen colocarse juntos, no solamente porque cronológicamente tienen 50 años de distancia uno del otro, sino porque constituyeron representaciones diametralmente opuestas de la guerra de independencia. Venezuela Heroica, 1881, de Eduardo Blanco, que lleva el subtítulo de cuadros históricos, los cuales habían sido publicados de manera individual previamente a manera de folletín en el semanario de la tertulia. Fueron originalmente cinco y llevaban como título los nombres de los más famosos enfrentamientos bélicos y sus fechas. Y la novela Las lanzas coloradas, 1931, de Arturus Larpietri, cuyo relato marca su inicio cronológico alrededor del año 13, luego de haber sido proclamado el decreto de guerra-muerte en una hacienda ficcional de los llanos centrales llamada El Altar, donde todos sienten que está por irrumpir la guerra. A través de continuos saltos espaciotemporales observamos a esa sociedad de castas en la que cada quien ocupa su lugar hasta que llega la guerra y lo trastoca a todo y a todos. La zona de contacto que pretendo construir entre ambos libros está posibilitada por el análisis minucioso y contextualizado de uno de los ensayos más importantes escritos a propósito de dicha guerra, Cesarismo Democrático, 1919, de Laurano Vallenilla-Lanz, en donde apareció por primera vez publicada su famosa conferencia de 1911, La Guerra de la Independencia fue una guerra civil. A partir de este ensayo se explicitó una manera de leer y entender la guerra, perdón porque me salté, de una manera de leer y entender la historia republicana venezolana como producto directo de la debacle social y racial que desencadenó dicha guerra. Solo un caudillo militar muy fuerte se propone ha podido y podrá contener los demonios desatados por una hecatombe bélica como la ocurrida durante ese periodo, que si bien permitió la independencia de España, desató con ella una guerra civil que no ha podido ser contenida desde entonces. Por último, en el tercer capítulo, me dedico a nueve películas producidas en Venezuela entre 2001 y 2016, todas ellas enmarcadas ficcionalmente durante la Guerra de Independencia venezolana, cuyos títulos puedo pasarles luego a los que no tengan la propuesta. Este corpus resulta excepcional a la hora de explorar las intersecciones entre guerra y color, las diversas perspectivas en la construcción de los personajes ficcionales o históricos, Simón Bolívar, Manuela Sáenz, Francisco de Miranda, José Tomás Bóvez y Simón Rodríguez, entre muchos otros, así como quiénes y cómo se representan los sectores populares, esclavos o no, pero en su mayoría pardos. Me permitirá andar en el desarrollo de ciertos valores simbólicos que me interesan particularmente en relación a la ciudadanía, la masculinidad, la subalternidad y los bordes en la arena social. Pasemos entonces al clip de poco más de un minuto, pero antes unas pocas acotaciones para enmarcarles lo que vamos a ver, que a mí me ha permitido pensar en las problemáticas relaciones entre violencia, historia y memoria, que la independencia como origen aún nos plantea. La película Taita Bóvez es una versión libre del conocido cineasta Luis Alberto Lamata de la novela de Francisco Herrera Luque, Bóvez el Urogallo. Se concentra en el antihéroe por autonomacia, José Tomás Bóvez, y los años de la llamada guerra de colores, enmarcados en el famoso decreto de guerra-muerte. En el film, el despliegue de todos los grupos sociales es continuo, y en esa medida logra reproducir muy bien las tensiones sociales y raciales del periodo. Los enfrentamientos en el campo de batalla son además frecuentes, como manera de ejemplificar el terror y sus excesos en esta guerra civil y racial. Bóvez, que era un marino asturiano, había sido enviado a Varinas en los llanos venezolanos a purgar una condena emitida en España. Allí se vuelve un paisano más e intenta incorporarse a la oligarquía comercial de la zona. Pero los blancos criollos lo ven con reserva y, apenas tienen oportunidad, lo traiciona. Humillado y con su negocio destruido, el Catire Bóvez se alía a la gente de color y se vuelve uno de ellos. Se coloca a la cabeza de un ejército popular que, solo en teoría, defiende los intereses de la corona. En verdad, pretende imponer justicia por su propia cuenta, castigar la prepotencia de los blancos y erigir un nuevo orden social. Este esfuerzo liberador termina desatando el más encarnecido odio social y, en vez de alcanzar ciertas reivindicaciones, queda sepultado entre odios, traiciones y venganzas. Desde las primeras imágenes, el film subvierte el modelo seguido por el mismo director en sus otras dos películas dedicadas a la época de la independencia, a Miranda y a Bolívar, particularmente. Entonces, subvierte el modelo seguido a la hora de ubicar y describir los acontecimientos históricos. La trama no es una línea ascendente en la entronización directa o indirecta del héroe, tampoco su caída. Por el contrario, se van construyendo círculos concéntricos que contextualizan rizomáticamente tanto la historia contada como los numerosos personajes que la pueblan. El encuadre inicial y el final muestran la misma escena. El cuerpo sin vida de Bobes apenas cae de su caballo, bañado en sangre, acosado por las moscas, rodeado de los soldados y el pueblo que lo habían acompañado hasta allí. Con la voz en voz en off de cada uno de ellos, hombres y mujeres por igual, vemos sucesivamente a cada quien asumiendo con orgullo la responsabilidad de su asesinato. Cada quien necesita erigirse en él o la responsable de la última estocada, la que inevitablemente debe dársele para detener una violencia descontrolada. Sin embargo, la última voz que escuchamos es la del propio Bobes, quien dice, y es lo que van a oír, Tantas veces, tantas voces, tantas, hasta que me alcanzó el silencio. Tantas voces y todos mienten, porque solo Bobes mata a Bobes. Todo ese ruido en mi cabeza, al fin se callaron. Pazhuatos, traidores todos. Desde mi lectura, resulta muy revelador, por no decir aterrador, oír esta sentencia en medio de la dramatización muy bien lograda de toda la escena. Yo los condeno a los siglos buscando a un taita, dice, o mejor, maldice. En el 2010, luego de casi 200 años de su muerte, el 5 de diciembre de 1814, y bajo el gobierno y el financiamiento de Hugo Chávez, Venezuela sigue pagando por la maldición del taita Bobes. Y ahora les pongo el clip. Hasta que me alcanzó el silencio, Tantas voces y todas mienten, Porque solo Bobes mata a Bobes. Todo ese ruido en mi cabeza, Al fin se callaron. Pazhuatos, Traidores todos. Yo los condeno a perderse en los siglos buscando un taita. Y que viva la patria, coño. Que viva la patria, carajo. Listo. Súper. Muchísimas gracias, Alicia, por esa presentación y por el video que compartiste con nosotros. Está buenísimo el proyecto del libro y creo que todos estamos verdaderamente esperando que salga pronto. Vamos a abrirlo a preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat. Bienvenido Miguel, que anda por ahí también. Entonces no sé si empezamos. ¿Hay alguna pregunta para comenzar? Yo tenía una pregunta, pero no sé cómo levantarla. Estoy usando el Zoom en mi teléfono y no, pero ¿me puedes escuchar? Perfecto. Bueno, mira, mi pregunta es... Ahora se puede la voz. ¿Me puedes oír o no? Ahorita sí. Ok, gracias por la presentación. Aprendí mucho. Y quería preguntarte sobre el concepto de raza en la época o cómo lo estás usando en el libro. Pero como era, o sea, me interesa, sería saber un poquito más sobre eso. Si es como un concepto de biológico determinismo o cómo pensaban la raza en la época. Una excelente pregunta. Justamente a principios de este año, me autopromociono, hay un artículo que salió mío sobre, en Taller de Letras, la revista chilena, que tiene precisamente una parte del primer capítulo, donde realmente trabajo la relación de ese personaje que menciono, que para los venezolanos, no todos son venezolanos, pero hay muchos. Si pensamos en la historia de Venezuela, nunca pensamos en la figura de José Domingo Díaz. Es una figura que no existe y resulta que era tan importante como Simón Bolívar, esa es mi teoría, que era el director de este periódico. Y él era lo que se llama un pardo benemérito. Es decir, era un agente de color letrada. Y bueno, todo el artículo tiene que ver precisamente con cómo eran esas categorías raciales de la época. Que no tienen que ver con el positivismo posterior, pero tiene que ver con lo que es una sociedad de castas, como era la sociedad venezolana de la época. Entonces, dentro de esas categorías que solemos usar de blanco, negro, indio, y después la ilusión mestiza, hay por supuesto una serie de subdivisiones que tienen que ver con los porcentajes de sangre, etcétera, etcétera. Pero también cuáles eran las alianzas que se iban produciendo. Y entonces, no sé, por ejemplo, dentro de la población blanca, no era simplemente que por ser blanco tenía cierta categoría, sino que por supuesto los canarios eran considerados lo que se llama los blancos de orilla. Entonces hay mucha bibliografía al respecto. Pero para lo que me interesa, el comienzo de esa conceptualización está desarrollado en ese artículo que te mencioné. Ok, gracias. Nada. Bien, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Y pueden sacarse el mute y preguntar directamente si quieren. Pero en el chat... Ah, bueno. Gabriela está levantando la mano. Sí, hola Alicia. Una pregunta. Tú estás considerando la Gaceta de Caracas del 18 al 22, ¿cierto? Ok, me queda la pregunta. ¿Qué pasa con figuras como Rocio, por ejemplo, que tenía que hacer la limpieza de sangre por su madre, que es india? Y te lo pregunto porque desde la traducción en la Gaceta de Caracas, las noticias extranjeras nunca llevan nombre porque normalmente están hechas por intelectuales que no están limpios de sangre. Rocio es el caso de uno de ellos. Entonces, ¿cómo ya para 1818 va el cuento de esas limpiezas de raza? Eso realmente no cambia. Y aprovecho para hacerle un artículo, un propaganda también a Gabriela porque ella tiene un artículo muy interesante precisamente sobre la traducción, tanto en la época, en los correos de la época. Y en ese artículo también hablo de Rocio. Pero eso no cambia durante el periodo de la independencia de los prejuicios raciales. Esa es mi tesis. Siguen, por supuesto, todo el tiempo. No lo digo yo, es lo que ha dicho siempre la historiografía. Pero el punto precisamente en el recorrido del libro tiene que ver con esa idea utópica del mestizaje, de esa democracia racial que tenemos. Y de alguna manera mostrar que eso no necesariamente, por supuesto, es cierto. Entonces, la idea de que, por supuesto, Rocio, que además era abogado y hizo todo un juicio que ganó después de como siete años, pudo defender que era blanco porque era hijo de una India cuarterona, creo que era. Entonces, eso ya lo consideraba blanco. Pero, por ejemplo, en la gente de color nunca podías pasar de lo que se llamaba o blancos beneméritos, que eran los pardos beneméritos, que eran como los pardos un poquito más altos dentro del estrato social. Entonces, la fluctuación y la fluidez con la que se supone que hemos llenado mucho la boca y que efectivamente fue cierto de la Venezuela petrolera, sigue siendo de alguna manera un conflicto y sin duda cuando llega Chávez al poder hay una cuestión racial muy, muy fuerte que podemos sacar directamente simplemente de los comentarios de la gente frente a quienes son los que apoyaban a Chávez. Entonces, esa falacia de una democracia racial, ese café con leche que todos somos y admiramos, yo creo que está muy enraizado en problemas que vienen, por supuesto, desde esa época y que lamentablemente no hemos revisado y que estoy simplificando muchísimo, por supuesto. Bien, Evelyn tiene una pregunta. Y Alicia, Silvia y Evelyn están pidiendo la referencia del artículo sobre la raza en el siglo XVII y XVIII. Está en la revista Taller de Letras. Y ahorita no me acuerdo bien el título. Ya va. Uno no se acuerda bien de sus propios títulos. Ah, El héroe y el traidor, Simón Bolívar y José Domingo Díaz. En Taller de Letras de este año. Es una revista que sale en Santiago de Chile. Gracias por el interés. Muchísimas gracias. Pido disculpas por llegar tarde, pero Alicia, te mando un súper, hiper abrazo porque me fascina lo que estás trabajando. Mi trabajo, que también está centrado en la colonia, pero el punto de vista de la historia abarca exactamente lo que acaba de decir. Soy venezolana, nacida y criada en Venezuela, regresada a la central. Y siempre ha sido un problema conversar con la gente sobre esto que estás diciendo de los legados, las secuelas, porque los legados son positivos, las secuelas, lo negativo en nuestra venezolanidad, que con esa fantasía del mestizaje, pues nos hemos comido un cable bien feo que nos ha atrasado realmente y nos ha permitido todo este tipo de malos entendidos sociales que para mí es una arista central en la crisis que tenemos actual. Me encanta tu trabajo. Voy a buscar escuchar la parte que me perdí. He perdido los primeros cinco minutos que ya veo que fueron muchos y espero que podamos comunicarnos. Con mucho gusto. Encantar. Y ahorita no tengo ninguna pregunta porque escuché nada más la mitad y me encanta que esté trabajando el cine, lo visual, que me parece que es uno de los espacios más insidiosos. La cinematografía es uno, pero la televisión, y para mí los comerciales. Los comerciales venezolanos son para mí muy reveladores de justamente eso que tú hablas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por otro lado, o sea, no puede ser casual que haya nueve películas en tan pocos años sobre el este y financiadas casi todas, por supuesto, desde el gobierno. Entonces, hay que trabajar qué es lo que se está proponiendo y esa obsesión que tengo yo, pero que tiene que ver con la obsesión de la historia de Venezuela y de cómo nos pensamos desde la historia de Venezuela. Gracias. Y seguimos. Pueden levantar su mano real o su mano virtual, tratando de ver a todos. Esiole. Hola, profe. Hola, una alumna. Mira qué orgullo. Estaba escuchando su trabajo y me llega a la mente la idea de que quizá puede hablarse, bueno, no sé usted, sobra más, pero quizá podría hablarse de una mitología del héroe en la historia de Venezuela, porque si bien tenemos toda esta concepción de que Simón Bolívar era así o así, también me parece que en parte son creaciones narrativas, no solo en el ámbito político, sino también literario, y en este caso que usted trabaja pues el cine. Entonces, puede ser algo producto también de todas estas intervenciones digamos externas, porque conocemos es la historia que nos han contado y que nos están representando tanto en la literatura como en el cine, pero en realidad yo creo o me parece que alimentamos bien toda esta mitología de lo que nosotros creemos que es el héroe venezolano, el héroe patriota. No sé si podría comentar algo al respecto. Mira, precisamente este libro tiene que ver, yo he trabajado muchas cosas de teoría literaria y cultural, he trabajado mucho el siglo XIX y la época de la independencia, pero justamente mi libro anterior tiene que ver con lo que es el culto a Bolívar y precisamente es ese recorrido de las repercusiones de qué ocurrió luego de la guerra de la independencia, porque Bolívar murió solo, traicionado, y entonces a partir de allí, incluso en propio Bolívar, es una de mis lecturas compartida con otra gente, es el primero que comienza en la construcción de ese culto, cuando desde el lecho de muerte dice que no importa si muere, si eso va a permitir la unidad, etcétera, etcétera. En Venezuela fue el lugar donde la guerra de la independencia fue más atroz, donde se llevaron, donde llegó el mayor número de, fue el primer lugar, la ciudad de Caracas fue la primera en tierra firme que se declaró en contra primero por supuesto de la invasión napoleónica a España, pero es el territorio en América, en Hispanoamérica, a donde fueron mayores, el mayor número de soldados españoles y donde hubo mayores muertes, o sea, los resultados de la guerra de la independencia fueron absolutamente devastadores, hubo un porcentaje muy pequeño de población mantuana, como se llaman en Venezuela, blanca, oligarcas, que fueron a Cuba y a Puerto Rico, que eran los últimos bastiones, pero a raíz precisamente del decreto de guerra-muerte y de los años de Bobes, que es de lo que tiene que ver la película, se arrasó socialmente el país, entonces se logró la independencia, pero la pobreza a todos los niveles fue terrible y entonces como la mayoría de los países en América Latina, pasaron el siglo XIX tratando de acomodarse y seguir con las líneas, con los distintos caudillos y nunca se estabilizaron en el caso de Venezuela, fue muy difícil en todos los niveles y entonces eso fue construyendo la idea del culto que bueno, que nos ha marcado y es lo que hago en el libro en toda la historia de Venezuela también y bueno, es una lectura de Hugo Chávez y de todo el uso que hace Chávez de la figura de Bolívar, pero que no es solo de Chávez, es de todos los presidentes, de todos los dictadores, de todas las personalidades, entonces sin duda hay una construcción heroica y que además un hombre muy importante y muy particular por supuesto como Bolívar, pero que muere joven es el calvo de cultivo perfecto para construir eso porque realmente la culpa la tuvieron todos, no lo tuvo Bolívar nunca, Bolívar no fue comprendido y entonces bueno, hay que volver siempre para atrás en vez de para adelante que es un poco la tesis del libro. Y también como que dejan de lado a personajes que me parecen también súper importantes como por ejemplo Antonio José de Sucre que jugó un papel muy importante también en la independencia y de una lucidez enorme, no sé si tuvo la oportunidad de leerse los diarios de Oliari, ahí hay un montón de información sobre precisamente toda la guerra de la independencia y donde dicen que bueno, no tenemos dinero, los soldados están muriendo y Bolívar es uno de los que dice no, sigamos y eso como que contradice un poco la imagen que nos quiere mostrar de... De hecho en las nueve películas casi todas por supuesto tienen que ver con los grandes héroes con las... Pocos no tienen que ver pero dentro de eso Paes y Sucre son figuras que casi no existen siguen siendo los otros entonces seguimos revisando leyendo publicando muchísimo sobre la época de la independencia pero siempre sobre Bolívar sobre Miranda sobre ciertas figuras pero no sobre otras figuras también Bien, Cecilia y luego Magdalena Alicia yo quería hacerte una pregunta sobre el corpus ¿no? O sea, cómo estableces el corpus porque pasas un poco de lo escritural a lo visual entonces como que el siglo XIX lo ves a través del texto o lo verbal y luego en la contemporaneidad te centras en las películas ¿no? Y hay mucho claro mucha pintura mucho material visual muy rico como para estudiar eso en el siglo XIX entonces quería preguntarte un poco por qué estudias como lo visual del XIX y si lo retomas como en la contemporaneidad ¿cuál es un poco el criterio ahí en el corpus? Es una pregunta súper importante y uno de los aspectos que más me costó a la hora de pensar el proyecto porque sin duda y creo que además sería súper interesante ponerse con toda la iconografía heroica pero para mí era importante rescatar entre comillas siempre a Laureana Vallenilla Lanz y a la idea de una guerra civil y toda la el sí positivista para la la chica que me creo que fue Shirley que preguntó antes que sí tenía esa visión absolutamente positivista de la guerra y entonces cuando descubrí por azar es como suele pasar con la investigación que este que Vallenilla Lanz había sido edecán de Páez perdón este que este que Eduardo Blanco había sido este había sido edecán de Páez y que desde París Uslar Pietri había sido este secretario de Vallenilla Lanz y que los 100 años el primer el primer centenario se había entronizado la figura de Eduardo Blanco la verdad y tenemos a Hugo Chávez tenemos a este a a Guzmán Blanco a Gómez y a Chávez como tres figuras importantes que determinan esa imagen de lo que tenemos por otro lado Venezuela Heroica que lo han trabajado Raquel que está por aquí Beatriz González que no sé si está por aquí este de alguna manera también es un cuadro este es un libro que trabaja con imágenes se me perdió Cecilia que estás entonces fue este en algún momento había que recortar porque no podía hacerlo todo entonces este y me interesa mucho ese uso de este de la Villa del Cine y esa esa manera de este financiar este todo este un complejo que no son únicamente películas de la independencia pero que están precisamente tratando de cambiar entonces yo quería jugar risomáticamente la meseta independentista entrar por donde quisiera e incorporar lo que quisiera mientras tuviera tuviera sentido y entonces habría sido realmente interesantísimo trabajar tabalconografía creo que es un trabajo además en el que a lo mejor si tengo vida y tiempo me meta porque me interesa mucho pero también me interesaba mucho rescatar esa discusión entre los dos periódicos y todo el cuestionamiento racial tiene que ver con esta figura de José Domingo Díaz que es este pardo que no existe y con el que yo creo que no se puede entender la historia de Venezuela realmente la época independentista tiene que ver con o sea Bolívar desde la selva amazónica funda el Correo del Orinoco para contrarrestar la guerra de José Domingo Díaz entonces eso es el discurso escrito hablado entonces la transición tiene que ver un poco con Venezuela heroica no tanto con las lanzas coloradas y bueno quise tomar la libertad de trabajar indistintamente lo que viniera para esta idea pero sí sin duda la parte de imagen es muy muy importante Gracias Cecilia vamos con Magdalena y luego Rebeca Bueno muchísimas gracias Alicia yo también me disculpo como Evelyn porque llegué tarde y no conseguí a escuchar la primera parte pero entiendo que es un proyecto de libros y pensando un poco en tus futuros lectores y en las contribuciones que el caso venezolano le puede hacer puede hacer en un ámbito más amplio me preguntaba si has considerado a lo mejor lo dijiste al principio yo me lo perdí una dimensión comparativa porque este problema del relato del mestizaje va más allá de Venezuela tiene una dimensión latinoamericanista digamos inclusive Brasil por pensar en un país todavía más grande entonces me preguntaba si te sería útil por un lado pensar en algunas pistas fuera de Venezuela sobre este tema pero por el otro también como y creo que esto sería lo más interesante para otros académicos que no estudian Venezuela o que no solo se limiten a Venezuela por otro lado pensar qué es lo que este relato o este funcionamiento de la ideología o del relato del mestizaje tienen aportan en la discusión de la ideología del mestizaje o sea qué es lo que el caso venezolano mejor dicho qué es lo que el caso venezolano aporta a una discusión más amplia sobre lo que ha sido el relato del mestizaje en América Latina se me ocurre este después te va a pasar el proyecto yo pensaba que lo tenías pero este sin duda sería una excelente idea y siempre es bueno salirse de los confines propiamente del país pero la idea de este libro realmente tiene que ver para mí con Venezuela probablemente va a salir en inglés no va a salir en español tengo una posibilidad de oferta acá interesante vamos a ver cuándo está listo porque con la pandemia está más atrasado de lo que realmente esperaba es rico tener la pandemia como excusa pero también es real pero sí sin duda es algo interesante pero a mí me interesa particularmente la conexión de esos tres momentos que te perdiste probablemente el primer momento me interesa esa visión global y al mismo tiempo particular y me interesa mucho la máquina de guerra entonces en ese sentido no es solo lo racial es la guerra y por eso el título es guerra y raza y me interesa muchísimo cómo funciona entonces y cómo se va reproduciendo después el aparato el aparato de guerra en distintos desde la prensa es la prensa es la es el libro este la novela los cuadros históricos este este pero y también la imagen entonces en ese sentido es como tocar la puerta en distintos elementos y no pensar nunca por supuesto en una cosa completa ni cerrada entonces pero sin duda creo que es un elemento interesante sobre todo dentro de esa idea de ese famoso libro de rights de café con leche que marca entonces y y la idea de los venezolanos de que somos los lugares en donde menos existe racismo porque todos somos igualitos en nuestra familia siempre hay un alguien que llamamos el negro no somos racistas entonces este cómo marcan cómo se marcan esos elementos conceptualmente a nivel de sociedad bien tenemos a Rebeca Manuel Miguel y ok Rebeca no la veo ah hola hola Alicia hola no te veo todavía ok hola no tienen que verme tampoco sí claro que sí no puede no muchas gracias por la presentación saludos a todos muy grato ver algunos amigos acá quisiera saber si habías pensado en comparar la relación de las razas en las películas históricas pero contemporáneas con las películas contemporáneas que no tienen trama histórica por ejemplo hay muchas películas ya que se desarrollan hoy día que se interesa mucho también por ese tema y la herencia de la guerra de la independencia la esclavitud en Venezuela por ejemplo está Pelomalo de Mariana Rondón está La Familia de Gustavo Rondón está La Soledad de Jorge Amán está de Estayá de Lorenzo Vigas y todas esas películas son como melodramas ¿no? que tienen algunas relaciones o entre amigos o entre amantes o entre familias que se nota que hay una diferencia de raza y es algo que dentro de los tramas de esa película pues se reflexiona ¿no? se piensa y hay muchas polémicas también sobre todo de Estayá digamos que es una película muy polémica en ese sentido entonces quisiera saber si por ejemplo hay ciertas diferencias entre esa esa corpus de películas contemporáneas pero sobre el hoy día el venezolano de hoy día y su tratamiento de la raza con el corpo histórico pero también pues está producido en el mismo momento histórico y si por estar pensando la historia tiene como otra otra manera de tratar la raza o si hay actitudes semejantes entre esas dos dos maneras de hacer las películas dos géneros digamos bueno yo creo que efectivamente es un tema que preocupa y efectivamente si pensamos en pelo malo no podemos pensar no podemos dejar de lado la cuestión la cuestión racial en muchos de los otros elementos pero mi proyecto tiene que ver con cómo se va contando la historia de Venezuela y en particular la guerra de independencia y cómo se van esas intersecciones entre guerra y lo racial entonces no tiene nada que ver con un discurso mayor en la Venezuela real actual lo cual no deja de ser por otro lado muy interesante sin duda pero bueno sería otro proyecto no el mío bien tenemos a Manuel Miguel y Gustavo ahora si me oyen sí Alicia gracias por la presentación otra vez quería solamente hacer un par de acotaciones porque tú mencionabas el cine del gobierno y cuando yo veía el corpus y las películas que tenías enlistadas notaba que había muchos materiales que o muchos no parte de los materiales que tú tienes mencionados en tu en tu presentación son películas financiadas digamos por el CENAC que es un órgano del Estado pero al que acude cualquier persona y separar eso muy bien de lo que produjo posteriormente la villa del cine que si era digamos un aparato del gobierno y que se articulaba a todo digamos el discurso oficial pero digamos las producciones de Diego Rizquez Manuel Azaez o Francisco de Miranda no tienen no guardan relación con esa idea digamos con ese discurso construido desde el gobierno entonces solamente quería hacerte esa esa observación separar lo que es la producción del CENAC o de la villa del cine cuando hablamos de la producción del gobierno o una producción financiada por un organismo del Estado digamos relativamente autónomo hasta bien entrado en la década del 2010 casi hasta el final y la última cosa como nota pie de página o al margen de tu presentación tú hablabas de las representaciones también en la publicidad que era muy interesante para ver el tema de los discursos raciales por supuesto no en el corpus de tu trabajo o alguien mencionó después pero me quedó eso y precisamente luego apareció Rebeca y en un encuentro que tuvimos en Cambridge yo hice una presentación y donde hablaba de cómo a finales de los 90 comienza a aparecer en la cultura popular y en los discursos de la publicidad incluso una transformación en las representaciones en el ámbito de lo racial que se ve incluso paradigmáticamente en el concurso Miss Venezuela Homel Sousa rápidamente comienza a leer lo que va ocurriendo y comienzan a aparecer Misses de piel más oscuras se eligen las primeras Misses negras en Venezuela etcétera y alguien mencionó aquí la publicidad y en esa presentación yo hacía mostraba lo que fue la publicidad del café El Peñón a finales de los 60 y lo que era la publicidad del café El Peñón a entrada del comienzo del 2000 y mostraba un arco para ver cómo había modificado cómo se había modificado la representación racial allí era sólo como notar pie del página a propósito de lo que tú estás planteando ahora de cómo se muestra todavía en la contemporaneidad esos debates y esas discusiones ¿no? Sólo eso Te agradezco la acotación primera efectivamente no estamos hablando de lo mismo pero bueno como pasa en casi todos nuestros países se necesita un financiamiento del Estado para poder lograr el cine y las condiciones son realmente distintas por otro lado debo decir que hay una mejoría de calidad evidente con el financiamiento de la villa del cine las películas de Riz que son realmente muy muy malas las dos no quiere decir que las otras sean tampoco demasiado buenas pero hay un esfuerzo donde se nota un trabajo mucho mayor y sobre todo los recursos con los que evidentemente se pueden contar pero sí sin duda es un periplo largo y la mata precisamente que es quien el director de Taita Bo es el clip que es el que inaugura el proyecto de la villa del cine precisamente con su primera película sobre Miranda en el 2006 gracias buenísimo tenemos a Miguel Gustavo y Alejandro Alicia ¿cómo estás? de tiempos Alicia varias cosas me llamó mucho la atención tu proyecto y yo tenía unas preguntas a ver si con decir sí o no es suficiente pero simplemente se me ocurría a ver si esto podía lo habías pensado para incluirlo como parte del anclaje teórico porque el siglo XIX es un siglo que nos ha permitido conformar teologías políticas entonces ese lenguaje de la teología política podría servir a ser el lenguaje de esa revisión histórica también que tú estás haciendo es decir un lenguaje donde hay salvación hay destino hay casi que resurrección hay vida después de la vida que ordena la vida mundana hay una especie de conformación de espacio sagrado y de espacio popular que tienen que establecer unos mecanismos de comunicación y esos mecanismos de comunicación son eucarísticos pues y pienso en la figura de Chávez pienso también en el cine como forma de eucaristía es decir la unificación simbólica que se hace desde la teología política no podría servir como un anclaje teórico también para volver sobre ese 19 desde esta perspectiva es decir Venezuela es un país con una tradición religiosa fuerte y esa tradición religiosa deja las bases para o deja las claves interpretativas también para pensar en una lectura de estos fenómenos suponiendo estos códigos códigos donde nos acercamos al pasado para tratar de limpiarnos nos acercamos al pasado para orientarnos e incluso para encontrar validación moral y esto es una pregunta también de filosofía de la historia en qué medida nuestro interés en el siglo XIX es un interés para tratar de desestabilizar estas categorías que ya están allí y la otra pregunta que tenía en la mente para entrar en otros temas más polémicos es sobre el concepto de hegemonía Alicia si de alguna forma te había interesado ese concepto no te había interesado si pensabas incluirlo no porque porque la a ver el término populismo y las formas de conformación de hegemonía han sido eventualmente pasadas por alto porque lo bolivariano se consideraba como natural es decir no hay que estudiar la conformación de hegemonía alrededor de lo bolivariano porque es algo así como que como vamos a estudiar el afecto que uno siente por su padre pero creo que en el fondo si lo que queremos es desmantelar todas estas categorías también podríamos estudiar esto como un proceso de conformación de hegemonías y de hegemonías culturales pero también sobre todo de hegemonías vinculadas a procesos de validación identitaria donde está incluido el problema racial validar prácticas por ejemplo cuando menciono a Vallenilla Lanz a mi lo que me viene a la cabeza no es Vallenilla Lanz el de cesarismo democrático sino este proceso que lleva a cabo su hijo que se cambia el apellido le llamaban Vallenillita y su segundo apellido en vez de usar el apellido de la madre usa el apellido del padre y entonces intenta hacer intenta llevar a cabo un proyecto de una magnitud parecida pero ahora en el gobierno de Pérez Jiménez entonces en el gobierno de Pérez Jiménez con el programa político de Pérez Jiménez también vemos esto un programa racial un programa de depuración un programa de evangelización político también no sé eso es por un lado y lo otro que yo le había mencionado con relación a las memorias de Oriar y yo pienso en el tomo 28 el tomo 28 es interesantísimo pero el tomo 28 plantea esa especie de asepsis donde la guerra se ve como un proceso logístico casi y eso se llama mucho la atención por comprender cuáles son los mecanismos de apoyo de ese proceso logístico y es un proceso pero parte del proceso logístico cuando uno lo ve Oriar y no lo ve así pero uno miles de años después lo puede ver también así como una gran procesión aquí también hay una estructura religiosa aquí hay una gran procesión en busca de un lugar de arraigo es un proceso casi que bíblico no nada más un proceso de orden logístico simplemente esto Alicia muchas gracias por tu trabajo bueno no me parece nada simplemente porque has planteado unos temones unos temas de gran envergadura todos súper súper interesantes realmente yo trabajo un poco en nacionalismos banales en mi libro precisamente como es el culto a Bolívar me meto con populismo y me meto con el tema no directamente pero lo trabajo por supuesto de la hegemonía pero a mí y creo que tienes mucha razón coincido con todo lo que lo que has planteado sin embargo en el proyecto del libro a mí no me interesa realmente establecer una historia y completar simplemente propongo entrar en momentos arbitrarios entre comillas justificar más o menos y en la propuesta intento justificar por qué me meto en cada uno de ellos pero sin la idea de marcar una lectura global de Venezuela es simplemente entrar en en la meseta independentista unida al aspecto racial en distintas manifestaciones en distintos momentos que me interesan no pensarla como conjunto y ver qué pasaría en otros momentos pero ver en qué medida siguen hay ciertas constantes y toda la idea por supuesto de la heciana de la diferencia y la repetición en ese sentido en ese contexto me siento me siento más cómoda también un poco en la parte de los en la teoría de los afectos que me parece interesante trabajarla sobre todo en el último en el último capítulo así que estoy también siendo y por supuesto el problema de la imagen en Didi en distintos elementos pero estoy 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 este tratando de de sacar ciertas imágenes porque eso volviendo a la pregunta inicial de Cecilia que ya no sé cómo está la idea de todas maneras es trabajar la imagen del periódico la imagen de las novelas y las imágenes después hay conexiones aunque no me meta con la parte pictórica que es interesante entonces dentro de eso siempre hablamos de la guerra pero siempre hablamos de la guerra y de los héroes que están en la guerra a mí más que los héroes que están en la guerra me interesa esa otra intensidad en la meseta independentista que es la prensa porque la guerra no se peleaba solo con la batalla se peleaba también con la palabra entonces desde esa aproximación cómo se describe la guerra en momentos muy puntuales Eduardo Blanco va a hablar va a hacer el relato de los héroes justo cuando finalmente se logró la paz en Venezuela el relato heroico de cómo se cuenta la guerra y después el otro extremo que tú has trabajado con las lanzas coloradas también el otro extremo que parece muy distinto pero que en realidad una es una cosa marmolia operética porque Venezuela heroica es también una cosa muy plástica y después qué pasa en el caso de las lanzas coloradas y después dentro de esa arbitrariedad me interesan mucho esas películas que son nueve películas y todas sobre la época de la independencia de la obsesión financiadas por Chávez que tiene sentido por su obsesión pero también antes entonces sin evitar una rigurosidad conceptual ni teórica me interesa más bien entrar y rompir en esos espacios y salir y después tratar de ver cómo los conecto por eso la imagen final me impresionó mucho cuando la vi porque estaba trabajando en un trabajo aparte la idea era un libro aparte sobre la prensa en la época de la independencia guerra y prensa y de repente cuando vi esa imagen de Boes maldiciéndonos dije wow seguimos o sea se sigue reproduciendo la guerra y se sigue justificando que somos tan distintos colores que no podemos armonizarnos porque no somos diferentes y tenemos esa tara si lo queremos poner en conceptos más o sea seguimos pagando una maldición no está en nosotros cambiar estamos seguimos o sea dentro de una propuesta en teoría de revisión de la historia y de la guerra de independencia seguimos es simplemente siguiendo una maldición que nos que nos obliga a tener no solo a Bolívar sino nos obligó a tener a Guzmán y en el medio a Gómez y a Chávez y en el medio a todos los demás o sea tenemos esas figuras fuertes bolivarianas teológicas en ese sentido pero militares también no por casualidad y bueno no por casualidad estamos en Venezuela en estos momentos precisamente con toda la dinámica cívico-militar ¿no? Bien Gustavo y Alejandro Sí muchas gracias Alicia por la presentación me interesó mucho y me interesa mucho el tema de los blancos de orilla y en particular de los canarios y cómo operan como una categoría especial tanto dentro del discurso como dentro de las dinámicas históricas en ese momento sabes que el decreto de guerra-muerte no por casualidad hace esa diferencia entre canarios y españoles los dos y los canarios son considerados como gente peligrosa en ese momento pero mi tema no viene sobre esto viene más bien sobre las películas de la guerra de la independencia y yo quería simplemente evocar aquí que las lanzas coloradas iba a ser una película sobre la guerra de la independencia es un guión que no se realizó nunca y a mí me gusta fantasear de vez en cuando cómo habría sido esa película que imaginó Uslar Pietri en París al comienzo de los años 30 y de pronto cuando veo la película en curso o me imagino el plató y me imagino la realización de la película aparece otro personaje allí al lado de Uslar que es uno de sus mejores amigos y un hombre que se interesa en el cine y en la radio en ese momento y aquí voy a llevar agua al molino de Magdalena que es Alejo Carponti que es un hombre que está trabajando en esos años todo el tema de la negritud en Cuba que está tratando de despertar un poco el discurso trabajando con el discurso de la antropología y de la etnología naciente para hablar de estos temas y que es muy cercano como se sabe en ese momento a Ulapiet en el momento de la escritura de las lanzas coloradas en París entonces a mí me interesan esos dos aspectos de las lanzas coloradas la película que no fue y fíjate que puede ser la primera de todas tus películas esa película que no fue y luego el tema del vínculo con las vanguardias y la antropología en el París de los años de los años 30 mira no sabía no sabía lo de la película pero dentro de mi intuición que también creo que vale está pensada mucho en imágenes casi muy claras por supuesto la conexión no solo con Carpentier sino con Miguel Ángel Cabruja con Miguel Ángel Cabruja con Miguel Ángel Asturias este 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 Ullar escribió en tres meses cuatro meses su novela con ellos dos acompañándolo ¿no? entonces en ese sentido este esas imágenes muy claras que dejan vuelvo también a Venezuela heroica también nos deja unas imágenes claras blancas este marmolias y sin embargo modernas creo que es Raquel la que habla de de que podemos leer o Beatriz González habla de de que podemos leer Venezuela heroica creo que es Beatriz y ver una ópera de Verdi allí este utilizando o sea que hay una plasticidad en todo lo que estoy tomando y también en la prensa aunque suene este absurdo decirlo pero las columnas de la prensa la manera en que está que no son los periódicos de mediados ni finales del siglo XIX sino que son esas casetas diferentes ese recorrido me interesa mucho entonces este es un dato maravilloso yo no sabía que que había que había pensado el guión pero tiene mucha lógica cuando lo dices y la y la novela lo tienes sin duda no sé si me preguntaste algo más no no mencioné bueno Alejandro tuvo tuvo que correr así que él te va a escribir por separado Alicia pero no sé si hay alguna otra pregunta por acá si no creo que esa es la primera vez ah Carlos hola hola Alicia querida ¿cómo estás? oye felicidades yo había leído este proyecto hace un tiempo creo cuando cuando lo lo empezaste y mi pregunta es viendo tu corpus y sabiendo que trabajaste en algún momento la película libertador ¿no? que entra dentro de tu digamos de tu criterio para incluir ¿no? es de 2013 se produjo por la Villa del Cine pues ¿por qué decidiste no incluirla? no, sí sí está incluida sí está sí está incluida sí a lo mejor me la salté en el proyecto pero no creo claro que está incluida no me puedo controlar este es una película demasiado problemática que funciona demasiado bien en toda la discusión que estoy haciendo precisamente yo no la nombré pero en el proyecto está sin duda libertador me interesa además mucho porque porque es una película muy problemática no solo en la reescritura de una historia de Venezuela bolivariana chavista sino además por ese tratamiento racial la idea de Bolívar como el que además tiene que ver por supuesto con el culto como el visionario que ya era antiimperialista pero también era antirracista está muy trabajada en la novela la sensibilidad frente al otro está muy explotada en esa novela entonces claro sin duda es un aspecto que me interesa mucho en ese último capítulo es complicado porque siempre he pensado me voy a quedar solamente con Taita Boves con Libertador por ejemplo pero me parece y bueno tengo que hacer tengo algunos esbozos de trabajo como más cortos que no tienen que ver con este proyecto pero es un corpus muy grande el de las películas y salvo pocas películas una que les recomiendo es por ejemplo La muerte del soldado ahora se me olvidó el título casi todas tienen que ver con los héroes y son realmente malas son películas muy mal hechas incluso como les decía antes pero a mí no me importa que sean malas porque me parece que la función no es trabajar las cosas perfectas buenas ni los clásicos eso realmente a mí particularmente no me interesa a mí me interesa estas cosas fallidas que me permiten precisamente explorar otras consideraciones entonces siempre tengo la sensación de quedarme simplemente con una película pero me parece que toda la discusión es tan interesante con lo que aportaba Manuel de cómo se hace antes financiado y después cómo con la villa de cine ya es realmente no es excepcional hay otras películas no son las únicas pero obviamente cómo se piensa se repiensa y se repite esa misma lectura y siempre por supuesto lo políticamente correcto lo políticamente incorrecto en el uso que se hace de esos temas no pero El Libertador no la puedo dejar fuera porque me permite mucho dentro de lo que me interesa Y cuando dicen malas ¿cuál fue el impacto del público? ¿Fueron malas digamos estéticamente pero muy vistas por el público? La cuestión de la de cuánto los vieron también es un poco problemática y tergiversada a veces yo tenía una fulbright y pensaba irme a hacer trabajo de campo hace un año hubo la posibilidad no se concretó pero por supuesto ya no se pudo para trabajar un poco más más eso pero por ejemplo hay una película este de Luis Alberto la Mata que tenía este de el Bolívar el hombre de las dificultades que el protagonista era un es un famoso este actor de telenovelas que se declaró chavista poco antes de la película entonces ya la gente no fue a ver por supuesto la película entonces toda la discusión de quienes apoyan y además son por supuesto todos actores que tienen que ver con ese discurso este es también interesante pero repito me interesa sobre todo es cómo se plantea este la guerra en sí y esas relaciones este este que en el caso de Taita Boves creo que es donde se 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 trabaja de manera más interesante es una película mejor lograda que la que que las demás Manuela Sáenz el 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 libreto es de 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 Leonardo Padrón y es así una telenovela absoluta pero una telenovela mala además y es la idea de que Manuelita Sáenz no es Manuelita sino que es su amor por Bolívar el que lo define entonces hay como mucho estereotipo y muchas maneras de leer y en ese sentido es interesante qué es lo que se toma en cuenta o no pero vamos a ver es lo que tengo más crudo es el último capítulo precisamente bien y creo que vamos a cerrar con la pregunta de Raquel pero también vamos a poner el correo de Alicia por el chat para que la le sigan escribiendo gracias a ver si leo un poquito lo que escribieron que no he visto nada hola Alicia qué gusto verte me encanta tu proyecto me parece que como todas las cosas que haces hay algo ahí muy iluminador y muy estimulante me interesa mucho la parte en la que hablas de las estrategias que se que se despliegan para para digamos ganar la guerra de las palabras y de las imágenes y esas estrategias cómo se despliegan en los dos bandos a partir de estrategias parecidas de movimientos tal vez como en la guerra que son similares y en en ese afán que tienes tú de un poco relacionar esos modos en los cuales esa guerra se representa tanto en ese momento como en el momento del chavismo me pregunto si si hay tal vez allí un vínculo que te interesa explorar sobre cómo en la Venezuela contemporánea los bandos el gobierno y la oposición también están produciendo estrategias que a veces parecen muy similares o parecen reflejarse unas en las otras y allí hay una una pregunta por la digamos la suciedad de la guerra si se quiere o el modo como la máquina de la guerra nos traga un poco a todos no sé si por ahí quieres comentar algo eso realmente es un tema fundamental del trabajo si nosotros leemos lo que se ha trabajado sobre la Gaceta de Caracas por ejemplo casi todo se escribe sobre el Correo Lorinoco y figuras tan importantes como Pino y Turrieta es capaz de decir la Gaceta de Caracas era una cosa viejísima oscura medieval no hay que le dedica algo de tiempo pero las estrategias son absolutamente no tienen nada que ver con un discurso moderno como el que tenía el Correo de Lorinoco y no es nada o sea el artículo ese que les remetí del taller de letras ahí hago un primer acercamiento de que es absolutamente falso exactamente como se construye el periódico realista la retórica que se utiliza para enfrentarse al enemigo es exactamente la misma que utiliza el Correo de Lorinoco que pasa la que utiliza Rocio la que utilizan los distintos editores que pasa que está muy bien decir los horrores realistas pero no podemos decir nunca los horrores patriotas todavía en el siglo XX no podemos hablar de los horrores patriotas porque los patriotas tenían un ideal en cambio los españoles no lo tenían y por ahí viene también y hablo en particular y no es una cosa en contra de Pino y Turrieta ni mucho menos pero las pocas veces que menciona José Domingo Díaz la cuestión de su color no tiene espacio no importa o sea realmente que él sea un editor pardo no tiene ninguna relevancia y es evidente que yo cuando leí estaba haciendo mi tesis de doctorado imagínense en el siglo pasado o antepasado y yo leí sus memorias de la rebelión de Caracas en las que Víctor está trabajando yo empecé a leer eso estamos hablando de finales de los 80 principios de los 90 y yo leí ese libro y dije este tipo debe ser de color la manera en que cuestiona a Bolívar y yo por supuesto no soy historiadora no me metí en los archivos pero me quedé con esa cosa de tiene que ser y bueno efectivamente después poco a poco se ha pasado entonces me interesa descomponer eso y ver que efectivamente esos discursos no son distintos y ver que todos están enfrentándose al otro con los recursos que tienen y sin duda tenemos una historia muy larga en la Venezuela reciente de ver y bueno no hablemos de la situación política en estos momentos en los Estados Unidos de ver una imagen y leerla completamente distinta según el lugar de donde lo estés haciendo entonces por supuesto es un tema que me interesa y por eso entonces la conexión donde finalmente y eso se lo debo a Tomás Estraca que tiene un libro maravilloso La Voz de los Vencidos que saca precisamente las fuerzas realistas y que habla directamente de 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 días como pardo y me parece que el rompencabezas y el mapa se cambia totalmente si vemos que desde ese momento hay también una cuestión social y racial no sé si respondo bien buenísimo Alice un aplauso virtual y real por esta excelente presentación la verdad que ha sido magnífica ya puse tu correo para los que quieran seguir hablando con Alicia ya saben dónde encontrarla y nada les agradecemos a todos por estar por aquí y los invitamos el próximo viernes a nuestra próxima charla sobre la divasa y políticas de la sexualidad en Venezuela así que esperamos verlos a todos por allá el material circulará mañana y nada que te pase un feliz fin de semana de nuevo gracias Alicia muchas gracias por esta oportunidad un abrazo a todos gracias a ti Alicia chao gracias adiós gracias a todos por estar ahí hasta la próxima semana un abrazo a todos bien Manuel y Miguel quiere yo creo ya Miguel se fue ok sí Miguel se fue ok Manuel voy a cerrar y los llamo espera que ya se están terminando de salir sí sí ya me voy ok bueno estuvo bien chévere yo tengo que nada quería saludar y despedirme Miguel se salió o se fue sí pero ya está volviendo supuestamente entrar vamos a ver tú lo grabas bueno para digamos cerrar envíame el video